¡Imperio Juvenil! ¡Duro! ¡Duro amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Esta es la nueva Malanga! ¡No puedo comer! ¡No sé lo que hacer! ¡No puedo comer! ¡Oye, no sé lo que hacer! ¡Mira qué hambre me da! ¡Quiero Malanga, mamá! ¡Oye, quiero Malanga! ¡Duro el imperio Juvenil! ¡Volviendo a todo el mundo a gozar! ¡Bailando a besar Sanamá! ¡Ella no tiene Malanga! ¡Oye, no tieneshofgrado! ¡Mira qué hambre! ¡Oye, no tienes blasfenía! ¡Eso! ¡Galice Romero! ¡Yo, Julián! ¡Galice Romero! ¡Galice Romero! ¡Galice Romero! ¡Galice Romero! ¡Rasa! ¡Imperio Jalilín!